¡Viva Cristo! Si me puedes dar monitoreo en la voz, por favor, te lo agradezco mucho. Es un placer estar aquí. En inglés, es un placer estar aquí con la estadis por lo que no hablan español. Eso es lo mejor que puedo hacer en inglés, brother. Agarré un curso, se llama Pocho sin Barreras. Y no, no, más que bárbaro, ¿no? Lo aprendí bastante, lo aprendí bastante. Dios bendiga el paparazzi esta noche. Dios bendiga el pastor que nos acompañe esta noche de Víctor. Se me olvidó su nombre. Héctor, cuando no está buena la ofrenda, se me olvida el nombre. Yo pensaba que se llamaba Víctor. Ok, so, este, hermano, fíjese que, no, nos hemos gozado ahora que venimos, este, aquí llegamos el viernes, llegamos el viernes. Y, oye hermano, no me había fijado yo que de cristianos hay. Me ha tocado que vuelo bastante, me ha tocado volar. Y, oye, pues siempre, yo como quiera vuelo, ¿verdad? Dios sabe lo que yo vuelo y todo eso. Este, oye, ¿cómo hay cristianos? Les agarra uno los carry-on bags, ¿sabes? Este, aquí. Y me voy por el pasillo cuando entro, así, sí, voy por el pasillo, así, ¿sabes? Este, y voy pasando. Y se oye donde está orando la gente, que dicen que el mundo se está yendo bien secular y todo. Y digo, no, oran. Cuando voy pasando así, oigo, oigo donde dicen, oh, señor, que no se siente este viejo panzón conmigo, padre. Que se pase, señor, que se pase. No dejes, señor, que este elefante me apachurre. Y ahora, ¿dónde paso? Y se oye donde dicen, oh, aleluya, hay un Dios. Alábale. Digo, mira que tremendo.